El Colegio San Agustín edita el CD que recoge 25 canciones sobre el espectáculo de la obra de teatro musical Cid, interpretado por un centenar de chicos y chicas del coro Snagus. En este caso concreto lo que hace la Diputación es servir de plataforma para presentar un CD que recoge 25 canciones sobre el espectáculo de la obra de teatro musical del Cid y que es un poco también toda esa labor que se ha venido realizando a lo largo de este tiempo. Aquí están recogidos no solamente los 100 chavales que participan sino algo mucho más. El Coro San Agustín lleva representando esta obra desde hace un año por varios escenarios de Castilla y León sobre la vida de don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador, con voces e interpretaciones en directo. Pero además de este contenido cultural va más allá y demuestra que la educación no es solamente algo formal. La educación no es algo solamente formal, hay otras maneras y quizá más atractivas para los alumnos de enseñarles valores. Esos valores que se expresan en las canciones creo que los hemos ido realizando y los hemos ido poniendo en práctica durante todo este tiempo de ensayos, de actuaciones. Para nosotros esa convivencia, esa solidaridad, esa amistad sostenida en los momentos difíciles que se refleja en las canciones y en la historia del Cid es lo que hemos ido viviendo día a día. Y eso creo que es importante para un colegio, no limitarnos a lo que son unas enseñanzas, unas clases, sino también crear espacios más amplios y poder mostrarlo como hacemos hoy también a la sociedad. La obra de teatro será representada este domingo 29 de marzo a las 6 de la tarde en el auditorio de la Feria de Valladolid.